El ejército trasladó casi 200 toneladas de ayuda solo el fin de semana, desde el Zócalo aquí en la Ciudad de México hasta las comunidades más afectadas y aisladas en Guerrero. Esta es la crónica. El sábado por la mañana, en la plaza de la Constitución de la Ciudad de México, los soldados cargaron nueve camiones. El convoy partió del Zócalo a las 2 de la tarde con 50 minutos, escoltado por camionetas descubiertas del ejército y la policía federal. A las 4 de la tarde llegaron a la caseta México-Cuernavaca. A las 11 de la noche llegaron a la caseta de Chilpancingo. Dos horas y media después, a la caseta La Venta en la entrada de Acapulco. Cinco camiones continuaron su camino a pie de la cuesta y el resto a Punta Diamante. Luego de 13 horas de camino, los camiones llegaron al fin al centro de acopio del 68 Bantellón de Infantería, de donde será repartida la ayuda a las comunidades más necesitadas. A las 6 de la mañana cargaron camiones y helicópteros para distribuir la ayuda a las diversas comunidades. El primero en partir fue este helicóptero Bel 212. La aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana entregó las despensas en las comunidades Río Chiquito y Mavellán, en la parte alta de la montaña de Guerrero. Luego partió este camión con 420 despensas a la comunidad Ejido Viejo en Coyuca de Benítez. Le damos gracias a toda la gente que nos está mandando apoyo de diferentes lugares, porque pues la verdad nos hace falta. ¡Súmate ya! La entrega de ayuda continuará en los próximos días en las comunidades afectadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel. Carlos Guerrero, Noticieros Televisa.